Bienvenidos a esta sesión sobre la administración y gobierno de múltiples cuentas con AWS Organizations. Me llamo Serhat Gulbetekin y soy arquitecto de soluciones en AWS. La agenda de hoy será ¿Por qué deben utilizar múltiples cuentas de AWS? Introducción a conceptos de AWS Organizations, arquitecturas de referencia en un entorno de múltiples cuentas, políticas de control de servicios SCPs, introducción al servicio de AWS Control Tower, buenas prácticas de políticas de etiquetas y por último vamos a ver casos de uso e integraciones de otros servicios con AWS Organizations. ¿Por qué múltiples cuentas? Antes de entrar en los detalles de las capacidades de AWS Organizations, dediquemos un momento a entender por qué queremos múltiples cuentas y algunas de las mejores prácticas. Primero de todo, definamos qué es una cuenta de AWS. Piensen en una cuenta de AWS como un contenedor de recursos. Una cuenta ofrece el nivel más alto de separación. Esto es a través de la seguridad, por ejemplo, mediante los usuarios, grupos y recursos. Múltiples cuentas de la misma empresa obtienen el mismo nivel de aislamiento que otras dos cuentas aleatorias. También una cuenta les proporciona la separación real de los límites. Saben exactamente qué recursos necesitan y según las necesidades pueden pedir un aumento de los límites en su cuenta. También una verdadera separación de la facturación, incluyendo los elementos que no se pueden etiquetar o los cargos por transferencia de datos. ¿Y qué pasa si separamos los recursos usando IAM y VPC dentro de una única cuenta? Por ejemplo, solíamos implementar una aplicación por VPC o crear grupos de IAM por cada equipo o departamento. Pero el problema persistía. ¿Por qué? Una persona necesitaba acceso a EC2, otra persona necesitaba acceso a RDS y EKS. Una vez implementado, una tercera persona necesitaba trabajar en un proyecto especial, quería su propia VPC y permisos de administrador correspondientes. Como se puede ver, tenemos varios límites grises. Es complicado y desordenado con el tiempo. También es difícil de saber de quién es cada recurso y la gente pisándose unos a otros, por ejemplo, terminando una instancia de EC2 de otro equipo sin querer. Entonces, ¿debemos utilizar múltiples cuentas? Vamos a verlo con un ejemplo. Si el equipo A no puede solucionar el problema de la aplicación del equipo B cuando hay una incidencia a las 2 de la mañana, entonces estas dos aplicaciones no deberían estar en la misma cuenta. Otras razones para múltiples cuentas podrían ser poder agrupar los recursos para una mejor categorización y descubrimiento, mejorar la postura de seguridad, en caso de acceso no autorizado, poder minimizar el impacto y administrar de manera más fácil el acceso de los usuarios a diferentes entornos. Ahora vamos a ver los conceptos básicos de AWS Organizations. AWS Organizations es la base de implementación de múltiples cuentas. Antes de entrar en los detalles de una arquitectura de múltiples cuentas, vamos a ver algunos conceptos fundamentales de AWS Organizations. AWS Organizations proporciona un marco de gestión para las cuentas de AWS. Cada organización contiene una cuenta principal de administración que se utiliza para crear y administrar la organización. Esta cuenta debe contener recursos mínimos de AWS y será propietario de la facturación de AWS para toda vuestra organización. Las unidades organizativas os permitirá organizar vuestras cuentas en una estructura lógica. Podemos adjuntar políticas a estas unidades organizativas y algunos servicios integrados en organizaciones como, por ejemplo, CloudFormation Stack Sets. Revisaremos las recomendaciones de unidades organizativas de una arquitectura de múltiples cuentas en la siguiente sección. Ahora hablemos algunas de las mejoras prácticas de cuentas de AWS y unidades organizativas. Se recomienda segmentar las aplicaciones y cargas de trabajo en múltiples cuentas de AWS. 3. Agrupar las cuentas en unidades organizativas para simplificar la gestión. Crear varias unidades organizativas dentro de una única organización. Crear una estructura jerárquica, por ejemplo, crear unidades organizativas dentro de otras unidades organizativas. Y, por último, el diseño de la unidad organizativa debe reflejar las necesidades de gobernanza y no la estructura organizativa de vuestra empresa. Ahora vamos a ver la arquitectura de múltiples cuentas en AWS. Después de ver los beneficios y las mejoras prácticas de AWS Organizations, veamos en detalle una arquitectura de múltiples cuentas. Este sería el marco básico de múltiples cuentas de AWS. Las unidades organizativas se agrupan, lógicamente, en fundamentales y adicionales. Las unidades organizativas fundamentales en una organización normalmente son la responsabilidad de los equipos centrales al ser compartidas. Sirven como bloques de construcción para establecer el resto de la estructura de las cuentas y dependerán de las unidades organizativas fundamentales. Por ejemplo, el envío de los logs de seguridad de todas vuestras cuentas a la cuenta de archivo de los logs. Veamos ahora con más detalle la unidad organizativa llamada infraestructura que está designada a servicios de infraestructura compartida como pueden ser las redes. La unidad organizativa llamada seguridad contiene el archivado de los logs de seguridad a nivel organizativo, como por ejemplo el agregador de AWS Config, cuenta administrador de GuardDuty y Security Hub y otros servicios de seguridad de terceros. También las unidades organizativas adicionales agrupan las cuentas relacionadas con el ciclo de vida de desarrollo de software. Esto incluye las cuentas para el desarrollo y las cuentas para el proceso de preparación desde las primeras pruebas hasta puesta en marcha en producción. También pueden haber cuentas de excepción o cuentas suspendidas. En este caso, se recomienda que se agrupen bajo su unidad organizativa correspondiente. Ahora vamos a ver las políticas de control de servicios SCP. Estos son tipo de políticas de una organización que se puede utilizar para administrar permisos en su organización. Piense que las SCPs como una política de IAM que se aplica a todos los principales de una cuenta incluyendo el usuario root. Sin embargo, las SCPs no conceden permiso. Sirven como filtro para los permisos concedidos por las políticas de IAM existentes. IAM calcula al final la intersección de las políticas de IAM y las SCPs y se permite una operación sólo si la permiten tanto las SCPs como las políticas de IAM. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una SCP que permite acceso a EC2 y S3. Por otro lado, tenemos los permisos de IAM que conceden acceso a EC2 y SQS. ¿Cuál crees que sería entonces la intersección de estas dos políticas? La respuesta es EC2. En este caso, el usuario, aunque tenga permisos concedidos a SQS por parte de IAM, no podrá accederlo y tampoco puede acceder a S3 ya que las SCPs no conceden permiso como lo hemos comentado. Podemos utilizar dos enfoques amplios para nuestros SCPs. Permitir explícitamente sólo las acciones de APIs deseadas, que pueden ser la lista de acciones permitidas, o denegar las APIs particulares que pueden ser la lista de acciones bloqueadas. Para el segundo enfoque de la lista de acciones bloqueadas, se requiere una política de allow asterisco, que sería permitir todas las acciones para evitar la denegación a todos los servicios. En este ejemplo de bloqueo, evitamos que las cuentas abandonen la organización. Es un ejemplo bastante simple y se puede aplicar como SCP a organización. Tenga en cuenta que las condiciones granulares, mediante recursos o condiciones, sólo se admiten en declaraciones de denegación. Hay algunas tareas y entidades que no se pueden ser restringidas por las SCPs. Aquí tienen una lista completa, pero vamos a mencionar a unos cuantos para que vean. Por ejemplo, cualquier acción realizada por cuenta de administración no se puede restringir por las SCPs. Lo mismo pasa para la acción de cambiar el nivel de soporte de IWS como usuario raíz. Estas opciones o estas acciones no se pueden restringir de ninguna manera por las SCPs. Para algunas cuentas creadas antes del 15 de septiembre de 2017, no puede usar SCPs no puede usar SCPs para evitar que el usuario raíz de dichas cuentas miembro realice acciones como, por ejemplo, cambiar la contraseña del usuario root o activar o desactivar la autenticación multifactor en el usuario raíz. Pero, sin embargo, para las cuentas creadas después del 15 de septiembre de 2017, esta lista de excepciones no se aplicarían. Y como se puede ver en este ejemplo, podemos escribir una SCP que bloquee todas las demás acciones realizadas por las credenciales del usuario root con una condición muy simple. Otro ejemplo común y recomendado podría ser que nadie puede parar el servicio de CloudTrail en ninguna de las cuentas de una organización. Ten en cuenta nuevamente que los SCPs no toman medidas en cuenta, solo sirven como un filtro para los permisos de IAM. ¿Qué es IWS Control Tower? Es un servicio de IWS que ofrece la forma más fácil para que las organizaciones configuren y gobiernen su entorno de IWS a escala según las mejoras prácticas de IWS. Con Control Tower se puede habilitar, aprovisionar y operar su entorno tanto para la agilidad empresarial como para el gobierno a escala. Esto se consigue con la implementación de medidas de seguridad llamadas guardrails y también estandarizaciones usando las mejores prácticas como por ejemplo podría ser el uso de IWS Single Sign-up. ¿Pero qué es IWS Single Sign-up? Es un servicio de inicio de sesión único que facilita la administración centralizada del acceso a todas las cuentas de IWS y también acceso a las aplicaciones en la nube. En concreto, os ayuda a administrar el acceso SSO y los permisos de un usuario en las cuentas de IWS en una organización. Hasta ahora hemos estado hablando de la estrategia de múltiples cuentas y IWS Organizations. Estos son los dos componentes que son la base fundamental de la implementación del servicio de IWS Control Tower. Una vez tenemos implementado un entorno de multicuenta, ahora necesitamos gobernanza continua. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues con las medidas de seguridad llamadas guardrails que hemos mencionado anteriormente y estos son reglas del gobierno preconfiguradas para la seguridad, el cumplimiento y las operaciones. Existen dos comportamientos de las medidas de seguridad. La primera es medidas de seguridad preventivas que garantizan que sus cuentas mantengan la conformidad ya que no permite acciones que conduzcan a violaciones de políticas. Estas medidas se implementan mediante políticas de control de servicios, llamados SCPs. Por otro lado, una medida de seguridad de detección detecta el incumplimiento de recursos dentro de sus cuentas, como violaciones de políticas y proporciona alertas a través de un panel. Estas medidas se implementan mediante las reglas de IWS Config y funciones de IWS Lambda. IWS Control Tower ofrece tres categorías de directrices. Medidas de seguridad obligatorias, altamente recomendadas y opcionales. Estos son algunos ejemplos de medidas de seguridad. Un ejemplo en la categoría de seguridad de IAM sería la detección de si la autenticación multifactor MCA está habilitada para el usuario raíz de la cuenta de administración. Esta se trata de una medida de seguridad de detección con directrices altamente recomendadas. Otro ejemplo en la categoría de auditoría de los logs sería habilitar IWS Cloud Trade y IWS Config en todas las regiones de IWS donde esté disponible. Esta se trata de una medida de seguridad preventiva con directrices obligatorias. Política de etiquetas. Estas políticas son un tipo de política que le puede ayudar a estandarizar las etiquetas en todos los recursos en las cuentas de vuestra organización. En una política de etiquetas se especifican las reglas de etiquetado a los recursos cuando se etiquetan. Por ejemplo, para estandarizar se puede determinar el uso de las mayúsculas y minúsculas en las etiquetas e implementar de forma coherente esta estrategia en todos los tipos de recursos. Las etiquetas se pueden integrar con IWS Organizations y aplicar la política de etiquetas a toda la organización, unidades organizativas específicas o a cuentas individuales. Además, sirven para auditar los recursos etiquetados ya que se puede exportar un informe entre cuentas y regiones y agregarlos de manera más fácil para ver el incumplimiento o cumplimiento de política de etiquetas. Considere la posibilidad de crear una política SCP para establecer medidas de seguridad a las solicitudes de creación de recursos. Los recursos que nunca han tenido etiquetas asociadas no se mostrarán como no conformes en vuestros informes. Los administradores de cuentas aún pueden ir y crear recursos sin etiquetar. Para evitar esto, se puede utilizar una política de control de servicios, SCPs, para establecer medidas de seguridad a las solicitudes de creación de recursos. ¿Cómo funciona esto? Veamos con un ejemplo. La siguiente SCP requiere una etiqueta sí o sí de cost center en todos los recursos creados. En este caso, los recursos que se especifican son las instancias de EC2 y los volúmenes de EBS. EWS request tag es una clave de condición global en EWS y esta clave se utiliza para comparar el par clave-valor de una etiqueta. En este caso, miramos si la acción de crear una instancia de EC2 viene con la etiqueta de cost center o no. Si la instancia y los volúmenes no tienen esta etiqueta, la acción será denegada. Ahora veamos cómo las organizaciones se integran con otros servicios de EWS para proporcionar gobernanza de múltiples cuentas de manera más centralizada. Hay varias integraciones de organizaciones que le permiten compartir recursos de EWS entre cuentas. Un ejemplo sería la autenticación contra su directorio activo central para las aplicaciones que se implementan en otras cuentas de su organización. Otro ejemplo o otro caso muy común es utilizar EWS Resource Access Manager para compartir configuraciones de licencias. Esto les permite aplicar reglas de asignación de licencias administradas de forma más centralizada que se basan en los términos de vuestros acuerdos. Para los recursos que admiten políticas basadas en recursos, como puede ser BACS DS3, puede proporcionar acceso a toda su organización o unidades organizativas específicas mediante el uso de claves de condiciones especiales en una política. Esta política se usa mucho, por ejemplo, cuando se requiere centralizar todos los logs de seguridad de su organización en un BACS DS3. Eso podría ser, por ejemplo, el caso de CloudTrade. ¿Qué más se puede llegar a integrar con el servicio de EWS Organizations? Agregar datos de EWS Config de forma centralizada para la auditoría de cumplimiento de sus cuentas. Puede ser gestionar de forma centralizada firewalls de aplicaciones web para proteger sus aplicaciones con EWS Firewall Manager. Puede ser aceptar acuerdos comerciales y de negocio mediante EWS Artifact. Gestionar notificaciones en toda vuestra organización con el servicio Amazon Event Bridge, que anteriormente he llamado como EWS CloudWatch Events, o puede ser centralización de los logs de auditoría de su organización con EWS CloudTrail. Vamos a ver este último ejemplo de CloudTrail con más detalle. CloudTrail se puede habilitar para toda una organización utilizando EWS CloudTrail Organization Trails. Así se asegura que todas las cuentas de EWS tengan los logs de auditoría, evite que se modifiquen o deshabiliten en el CloudTrail y todos los logs se consolidan en una cuenta centralizada, como por ejemplo en la cuenta de Archive de los logs. Vamos a ver otra integración, es con el Service Cotas. Esta se hace mediante una plantilla de solicitud de cotas, donde se configuran los aumentos de cuota de los servicios deseados. Luego, esta plantilla se asocia con la organización y a partir de este momento, siempre que se crean nuevas cuentas, la plantilla solicitará automáticamente los aumentos de cuota de vuestros servicios. Otra integración es la consolidación y gestión centralizada de los costes y la facturación de su organización. También se puede administrar la configuración de impuestos de todas las cuentas. Por último, se puede ver los gastos de toda su organización en Cost Explorer. Por ejemplo, en esta gráfica se muestran los costes mensuales por cuenta. Por último, vamos a resumir todo lo que hemos hablado sobre EWS Organizations. Es importante agrupar las cargas de trabajo en varias cuentas para la separación lógica, la categorización y las mejores prácticas de seguridad. 1. Construir los grupos de su organización para satisfacer las necesidades del negocio. 2. Habilitar capacidades avanzadas de gobernanza y de administración en su entorno de EWS mediante 3. Políticas de control de servicios llamadas SCPs para crear medidas de seguridad. 4. Gestión de acceso central con EWS Single Sign-On. 5. Compartir recursos en su organización con EWS Resource Access Manager. 5. Habilitar los logs para auditoría y cumplimiento con EWS CloudTrail. 6. Solicitar automáticamente aumentos de cotas para nuevas cuentas con ServiceCotas. 7. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!